Baila conmigo Baila conmigo Pregadito, sudemos un poquito Grindemos por la vida y los placeres Baila conmigo Pregadito, sudemos un poquito Grindemos por la vida y los placeres Yo no quiero enamorarte Ni tener aventuras Solo quiero vivir la vida Y bailar contigo Don't stop baby, no Don't come in for me Stay here and feel very good with me Baila conmigo Baila, si tu sientes mi ritmo Basta, cada nota contigo Quiero más y yo no busco Ni tampoco enamorarme Enamorarme solo Baila, si tu sientes mi ritmo Basta, cada nota contigo Quiero más y yo no busco Ni tampoco enamorarme solo Vamos a bailar hasta la noche Baila, si tu sientes mi ritmo Baila, si tu sientes mi ritmo Y tampocooof Baila, si tu sientes mi ritmo Vamos a bailar contigo